Cursillo de mitología griega. Segundo, Júpiter. En la última clase empecé a hablarles de Zeus o Júpiter como un dios ya hecho y derecho, que vivía echándole el cuento a toda la que se dejara, pero en vista de que han resultado más interesados en este cursillo de lo que yo me imaginaba, lo voy a dictar en debida forma, empezando por el principio. Y el principio de Zeus, y de cualquiera, son los padres. El taita de él era Cronos, que viene a ser el Saturno de los romanos. Era el dios del tiempo. Con reas y vélez, su hermanita, tuvo a Zeus, porque en ese tiempo como que no le ponían muchas bolas a impedimentos de parentescos y sismatiquerías de esas y le echaban mano a la que estuviera más cerquita. Pero, ¿cómo les parece que a Cronos le dijeron que uno de sus hijos lo iba a destronar? Y entonces, cuando dijo él a llenarle la barriga de huesos a Rhea y ella a tener muchachos, hágase de cuenta una paisa sin planificación familiar, el malvado padre desnaturalizado se los iba tragando uno por uno y llegó a zamparse hasta cinco. Pero cuando Rhea tuvo el atraso para el sexto, fue a consultar el oráculo y el oráculo le dijo, hija mía, ese niño que te van a hacer va a ser el dios más importante de todos, para que te pongas orgullosa. Él va a destronar a ese infame marido tuyo que te ha hecho perder todas esas preñeces. Será por buenas que son, pero esta sí no la vas a perder. Cuando nazca, escondelo bien escondido del viejo, cuidadito pues. Rhea le obedeció al oráculo al pie de la letra, de modo que cuando empezó a sentirlas afugias y los retorcijones cogió una piedra larguita y la envolvió en unos trapos y quedó, hágase de cuenta, un culicagadito recién nacido envuelto en pañales y con una sirvienta se lo mandó como desayuno a su adorado esposo. Y ella salió a coger, no la cama, como cualquier otra, sino el monte, como las gallinas. Pues allá le nació Seitus, así era como le decían cuando estaba chiquito. Y ella cogió y lo lavó bien lavadito en un agua que salía de una peña y se lo entregó a una ninfa para que se lo llevara a esconderlo bien escondido donde Cronos no lo fuera a encontrar. Y la ninfa, que era muy buena y muy querida y que se llamaba Adrastea, alzó con él y fue a dar a la isla de Creta, que quedaba de allá como decir de Cartagena a San Andrés. Allá, en esa isla dio con una cueva que ni mandada a ser, muy amplia y muy amañadora y bien tapadita con rastrojo en la entrada. Allá acomodó al muchachito y ahí mismo le consiguió una nodriza que lo alimentara. Era una cabra que se llamaba Amaltea. No la vayan a confundir con Adrastea, porque de pronto se enoja a esta. ¿Cómo les parece que el tal Seitus no pensaba sino en vivir pegado de la ubre de Amaltea? Seguro que como iba a ser semejante tumba locas cuando estuviera grande, empezó a entrenarse con Amaltea, imaginándose que estaba pegado de Shakira tal vez. Es lo que decía Adrastea, si chiquito quiebra grano, ¿qué será cuando marrano? Y lo entretenía con cascabeles y pendejaditas para que no llorara y no lo fuera sentir de pronto cronos. Y así fue pasando el tiempo, hasta que un día, cuando ya estaba crecidito, se puso a jugar con la chiva Amaltea y resultó quebrándole uno de los cachos contra una barranca. Ese cacho se volvió mágico. Cuando uno quería alguna cosa, la pedía y ahí mismo iba saliendo del cacho. Es lo que llaman el cuerno de la abundancia. Ustedes han visto un par que hay al pie del escudo nacional, tan llenos de frutas y de revuelto que hasta se está derramando. Esto es todo por hoy. La semana entrante vamos a empezar a conocerle las perradas al joven Zeus. Pero antes de terminar, una reflexión final. Se me ocurre que a este mito se le puede encontrar un significado aplicable a la vida moderna. Y es este. El contenido de este cuerno era para los antiguos griegos lo que para nosotros la canasta familiar o la despensa. Así pues, la casa de mercado más abundante es aquella donde el marido tiene los cuernos más grandes.